Soy Beatriz Jiménez Hurda, profesora de comunicación empresarial y protocolo. Mi objetivo es aplicar mis 15 años de experiencia en la comunicación empresarial para poner a disposición de los alumnos todos los recursos posibles para conseguir un óptimo aprovechamiento de la información y saber envolverse en el mundo del protocolo en la empresa.